Horror en México, porque los militares mataron, soldados militares mataron allí a seis migrantes. Esto sucedió en las últimas horas, una situación realmente de muchísima violencia. Justamente en el día después de que Claudia Sheinbaum asuma como presidenta de México. Seis migrantes entonces murieron después de que los soldados le dispararan contra un grupo de 33 migrantes que viajaban en una camioneta que intentó evadir una patrulla militar. Esto lo dijo el miércoles el Ministerio de Defensa, subrayendo las tensiones de la frontera sur de México mientras se enfrenta la presión de Estados Unidos para contener la migración. En el incidente ocurrido el martes por la tarde resultaron heridos otros 10 inmigrantes, según informó el Ministerio en un comunicado. Entre ellos había personas de nacionalidad egipcia, napalí, cubana, india y pakistaní, aunque el comunicado no especificó la nacionalidad de los fallecidos. El Ministerio indicó que este incidente ocurrió poco antes de las 9 de la noche, mientras la patrulla viajaba por una ruta cerca del pueblo de Juxtalá, a unos 40 kilómetros de Tapachula, esto es en la frontera de Guatemala. La camioneta fue seguida de dos vehículos similares a los utilizados por grupos criminales en la zona y los soldados reportaron escuchar explosiones, después de lo cual los oficiales, bueno, finalmente abrieron fuego contra estos migrantes 33 y el resultado fue que 6 murieron. 4 migrantes entonces murieron directamente en el lugar y los otros 2 más tarde en el hospital. Las muertes vuelven a poner en relieve la política de México hacia los migrantes, así como el creciente papel de los militares en la seguridad del país.